La Juanita que cazaba un pieza, y al escucharme no se puede alcancer La Juanita, 5, 5, 9, 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 10 El móvil hace rin, rin, no me rompí la mañana El que me llama Juanita, también me llama Susana La Juanita, 5, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 La Juanita, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 10 La Juanita, 5, 6, 7, 9, 10 ¿No se te mató ya? Ahora, cuando sé. Ve Amazonas, cuando sé aones, que ves algoiledero ¿No se atrapa? Ve Amazonas, cuando sé. ¡Ah! Ve Amazonas, cuando sé aones. Ahora, cuando sé. ¡Avísala! Ve No se te mató ya. ¡Ey! Que ves algoiledero ¿No se atrapa? ¡Ahora es cuando eres! ¡Vamos! ¡Uno!